Otro tema, hoy hubo en la Plaza de Mayo una protesta de productores hortícolas, el verdurazo, reclamaban por las tierras para producir en la Provincia de Buenos Aires. Nosotros pedimos que haya un piso y un techo para que nuestro producto sea rentable para ambos. Por ejemplo, un kilo de zanahorias, en este momento nos están pagando en el campo a nosotros 3 pesos. ¿Y a cuánto lo consigan en el supermercado usted? Yo creo que están en los 15, 20 pesos. Nunca me pidieron reunión a mí, no me terminó de quedar claro por lo cual venían. Vienen porque le faltan tierras, igual nosotros, Ministerio de Nación, yo no tenía ningún pedido. El segundo pedido es porque vienen para regalar productos porque quieren apoyar una ley en el Congreso. Bienvenido sea. Lo que tiene que hacer este gobierno es firmar, reglamentar esa ley, que es la que le da el derecho al productor, al campesino, y le permitiría seguir garantizando esta soberanía alimentaria que hoy está en riesgo. El tercer punto es la diferencia de precios que hay entre el consumidor y el productor. Lo que nosotros le decimos es que tenemos un programa nacional de ferias, vamos a abrir 60 en distintos puntos del país, entonces lo que los invitamos es que en vez de regalar en Plaza de Mayo, vayan a vender a la feria. Pedían mejores precios, ley de tierra, pero el ministro los mandó a vender a la feria. Ya nos acompañan Héctor Totiflores, exdiputado nacional de la coalición cívica y fundador de la cooperativa La Juanita, Daniel Menéndez, secretario general de Barrios de Pie, y Karina López Monja, que es vocera del Frente Popular Darío Santillana, además es colega de la radio. ¿Los mandaron a vender a la feria? Sí, a vender a la feria, cuando tampoco hay ferias habilitadas y no hay una política real de ninguno de los ministerios del Gabinete Nacional para garantizar un comercio de los trabajadores y trabajadoras cooperativistas, de la economía popular, de la economía informal en nuestro país. Es decir, un escenario complicado pensando la situación que se está viviendo en nuestro país en general y en lo que tiene que ver con la informalidad en mayor profundidad. Hay una cantidad hoy de trabajadores y trabajadoras que cobran la mitad del salario mínimo vital y móvil de Argentina. Bueno, si hablamos de la inflación, del costo de vida, y pensamos en alguien, en cantidad de familias trabajadoras que cobran la mitad, el escenario es negro. Ahora, Daniel, el ministro decía que no le habían avisado nunca, le habían pedido una audiencia. ¿Daba a entender que esto era un reclamo político? Lo del ministro es un mamarracho. La verdad que, no sé, parece arangur en dar respuestas que a veces uno se queda asorado de si viven, no sé, no salen del country donde viven y no ven la realidad. Uno a veces está acostumbrado a estas protestas donde los productores salían a entregar la mercancía porque no podían costear con la venta lo que implicaba la producción y eran protestas simbólicas. Ahora, la realidad social da cuenta de que se agolpa multitudinariamente la gente. Ya no es solo la cara del problema de los pequeños productores, sino se suma a los enormes crecimientos de la pobreza y las dificultades ya en términos de alimento que se expresó hoy en Plaza de Mayo y se expresó hace un mes con los productores de Río Negro, de peras y manzanas, donde una multitud que sorprendió a los mismos productores que esperaban hacer una protesta simbólica. Si regalás algo, si das algo de regalo, la gente va igual. No necesariamente va porque tenga hambre. Supongo que se refiere un poco a eso el ministro diciendo vayan a la feria. Hay una foto que son los productores entregando la verdura y hay otra foto que es la gente yendo. No necesariamente significa gente con hambre. No sé vos, Toti, cómo lo ves. No, yo creo que hoy no hay hambre en la Argentina como pasamos en los años 90 y en el 2001. Eso es categórico. Sí hay necesidades y la situación que pasan muchos hermanos es muy dura, que viene desde hace mucho tiempo. No es en estos últimos seis meses. Yo transito el conurbano y veo en algunos barrios necesidades realmente increíbles. Pero a mí me parece que estas movilizaciones de hoy está muy bien la protesta. El tema que se utilice de alguna manera como impacto todas estas cosas que de última no se cree nadie. Esto de que la gente va por una lechuga. La verdad que es indignante decir eso, primero porque no te lo crees ni vos mismo, que no vas a hacer cuadras y cuadras para que te regalen una lechuga y mostrar eso como si fuera que hubiera hambre en la Argentina. Esas son personas que no conocen lo que es el hambre. Pero perdón, ahí Bursay le decía, no salió en el informe, pero también dijo hoy que los que iban hoy no iban antes. Metiendo otra cuña política. Les pregunto a ustedes que están ahí, en el campo, efectivamente. ¿Fue así? Antes no había protestas y ahora hay. ¿Esto tiene motivaciones políticas? Solamente políticas a eso me refiero. Yo creo que han habido movimientos sociales que han hecho siempre protestas y que defienden de alguna manera la mejora de la calidad de vida de la gente. Eso no lo inhabilita como para que hoy hagan una protesta. Es más, yo creo que... Yo contradijo a... No, no, pero me refiero... A ver, me refiero... Este es un problema de arrastro hace bastante tiempo. A eso voy. Yo defiendo categóricamente la posibilidad de manifestarse de todos. Es decir, yo nunca he tomado una posición distinta a esta. Hay movilizaciones que son genuinas, que implica que se movilizan la gente que tiene necesidades. No, no, Toti, la pregunta era si efectivamente había manifestaciones antes que hoy sigue habiendo y de esta manera se demostró hoy en Plaza de Mayo, o si recién se movilizan ahora y ven detrás de esto simplemente una movida política por el cambio de gobierno. A eso, Igor. Hay una postura política de identificar a este gobierno como que solamente gobierno para los ricos, que lo han hecho en la campaña electoral, prácticamente han hecho terrorismo diciendo que se iban a sacar todos los planes sociales. Entonces, sin embargo, esto no sucedió. Por eso hay cierta tranquilidad, por ejemplo, en el conurbano. Es decir, la marcha federal, que fue muy importante desde el punto de vista de la sindicación... Cuando recién decías que hay unas caras raras ahí. Sí, no le gustó la idea de que algunos los utilizasen con la lechuga. Sí, lo primero que hay que decir es que decir que hoy no hay hambre en Argentina es ser hipócrita. Nosotros estamos viviendo una situación, que lo dicen las estadísticas, desde la UCA, del observatorio, el INDEC. La situación que se está viviendo es peor para el conjunto de las familias trabajadoras. Y algunos están directamente excluidos y que se cayeron del mapa. Entonces, ahí hay una primera cuestión. Nosotros, desde el Frente de Darío Santillán, seguimos durante todos estos años, durante el kirchnerismo antes y ahora, saliendo a la calle. Y la verdad es que decir que una protesta se utiliza políticamente o una marcha es política, bueno, es realmente entrar en un tono de la marcha federal, los paros que se puedan convocar, cualquier tipo de actividad donde uno reclama por sus derechos, termina teniendo una intencionalidad política. Todo paro es político. Yo creo que es una pena. La forma en que se está caracterizando y que caracteriza al gobierno y unos funcionarios, particularmente del gobierno, es una pena que no terminen de tener un diagnóstico realista de lo que estamos viviendo. Porque es más, uno con honestidad no le puede achacar toda la responsabilidad de este gobierno. Sería hipócrita señalar que este gobierno ha sido responsable de esta situación. Ahora, así como eso es verdad, no se puede dejar de señalar que ha crecido la pobreza, con datos de la UCA, de un 25 a más del 30, ha crecido la desocupación, perdóname un segundito, al 10%, hay un país con un 10% de pobreza, con un 35%, con un 10% de desocupación, con un 35% de pobreza, con una enorme informalidad, con niveles que recién ahora se están bajando producto de la recesión y de la pérdida de empleo informal, entonces ese mapa no se puede atender con que las protestas son políticas, como decía Carrió, que el que reclama está buscando desestabilización. Eso no va a resolver el problema. El problema se resuelve... No vale antes y no vale ahora. No vale en ningún contexto. Ahora, lo que hoy hay que hacer y lo que tiene que hacer este gobierno es tomar con seriedad esta realidad. Lo que pasa, Menéndez, perdón, yo entiendo y nosotros hemos dicho acá miles de veces esos datos de pobreza, de desocupación, hemos hablado mucho del tema. Lo raro del evento de hoy, si queremos decirlo de alguna manera, es que la verdad es que el foco está en la pobreza de la gente y no en el reclamo que tenían los productores. Y fue muy difícil para los periodistas que hablamos con los productores hoy durante el día, identificar cuál era el problema que tenían los productores. Ahí me parece donde está lo raro. ¿Qué reclamaban? No es el mismo reclamo que tenían los productores de pera y de manzana de la semana pasada. Era un reclamo completamente distinto y me parece que nadie pone el foco en qué es lo que reclamaban los que iban a protestar y ahí hay un uso político. Cuando en realidad el foco se pone en quién necesita ir a pedir verdura. Mirá, yo con franqueza no puedo hablar por quienes realizaron la protesta el día de hoy. Hay una serie de problemas de los pequeños productores de las economías regionales que tienen que ver con el costo de los alimentos, la cadena de comercialización y lo que paga el productor respecto de lo que paga el consumidor, que es evidente, y la poca rentabilidad que tienen las pequeñas producciones, los pequeños productores en casi toda la cadena alimenticia. Ahora bien, eso por un lado, la realidad social que hoy vivimos hace falta que se la tome con seriedad, que se declare la emergencia social, que una serie de movimientos sociales estamos señalando, que se tome medidas en relación con el trabajo, que no se va a resolver el trabajo juntado a 100 ricos, 1000 ricos en un hotel, generando una cumbre que en realidad se pretende... El mini vemos que estaba a 100 metros del verdurazo. Exacto, nosotros creemos que allí hay un contraste, ¿por qué? Porque el verso de cómo vamos a resolver los problemas sociales en este país, primero tenía que ver con el segundo semestre, mágicamente se iba a resolver. Ahora con las inversiones externas, que no van a llegar este año, van a llegar el año que viene. La verdad que no hay un... ¿Pero qué te genera a vos lo que está pasando en el foro, los tipos más ricos del mundo, las empresas más ricas del mundo reunidas en Argentina? ¿Te gusta, no te gusta, te genera desconfianza? ¿Es decir, es una oportunidad? No, yo no estamos por fuera de la realidad, estamos en un mundo capitalista, donde un montón de gente quiere hacer plata y lucra, y si existen condiciones, esa gente hará plata. Ahora, lo que no puede haber es la inmoralidad que se vive en el país. Hay un 5% de argentinos que vive enormemente bien, hay un 40% que estamos en la lona. Entonces, este gobierno no puede seguir garantizando que el 5%, porque es mentira, que cuando vengan esas inversiones va a derramar en mayor trabajo. Para resolver los problemas que hoy tenemos en nuestro barrio, se requiere una presencia del Estado, se requieren planes de empleo, capacitación, inversión en las pymes, no en los sectores concentrados. Eso viene acá a hacer plata, a hacer negocios, y en un régimen capitalista, eso puede ser. Ahora, el problema es que los niveles de desigualdad que está fomentando este gobierno, es una inmoralidad para cualquiera que tenga sensibilidad. Hablando de niveles de desigualdad, venían reclamando una emergencia social. ¿Cómo se vive desde el barrio esta profundización de la situación social? De hecho, al comienzo del programa hablamos de un episodio de inseguridad en Zárate, donde se habla de la ausencia del Estado. Esta es otra ausencia del Estado. Sí, yo creo que el diagnóstico podemos profundizar y seguramente coincidiremos todos, que acá estamos viviendo en un país donde la inequidad es palpable, digamos, y que también en algunos sectores hay pobreza extrema y que, de alguna manera, esa pobreza extrema ha servido para la construcción de poder político. Y en el mismo sentido se da hoy. Creo que hay en algunos lugares donde la presencia de una manera distinta de hacer política ha generado que se desaten las mafias y empiece una pelea muy fuerte contra ello. En el conurbano nadie roba si no está complotado con la policía y el poder político, porque si no enseguida lo bajan, como se dice en el barrio. Nadie hace un asentamiento, toma un terreno si no tiene de alguna manera un respaldo político para que se haga. Y ese poder para institucional, ese poder relacionado entre el delito, la política, política ha generado esta situación de pobreza y eso es lo que se está tratando de combatir. Yo creo que con relación al diagnóstico yo coincidiría. El tema es hacia dónde vamos y la esperanza que yo tengo que a partir de las medidas que se están tomando se puede empezar a mejorar la cuestión. La primera que tiene que ver es con la obra pública. Después de algunos meses de auditoría de las obras públicas, porque se habían gastado toda la guita que iban para esas obras públicas, que no voy a hablar del Open ni de Bionat, sino que se habían gastado las propias unidades ejecutoras, mal ejecutadas, hoy se está auditando y se está empezando a revertir esa situación. Y a mí me parece un hecho espectacular el foro del mini Davos, como le han dicho. ¿Por qué? Porque quiere decir que hay interés en Argentina para generar trabajo. Yo cuando voy a la villa a hablar de trabajo... Meléndez dice que es negocio. Bueno, pero digo, el trabajo y las reglas de las relaciones... ¿Qué empleo va a generar el CEO de Coca-Cola? ...de trabajo, de trabajo... Eso no es trabajo, estamos hablando de inversiones que terminan siendo... No, porque acá hay una discusión ideológica, que lo único que tiene que generar trabajo es el Estado. Yo en eso no estoy de acuerdo, porque alguien tiene que generar tan riqueza. A nosotros voy a dar un ejemplo clarito. Muchos se critican, nosotros criticamos la herencia recibida, el gobierno utiliza eso para hablar de lo que no está haciendo hoy. Ahora, si hubo política asistencialista, hoy lo que hay es política asistencialista hacia las empresas. Le doy asistencia a las empresas, por ejemplo, el leximo de impuestos, o el fisco cobra las cargas patronales para que te ofrezcan trabajo precario a los jóvenes en McDonald's. A nosotros nos pasó. A nosotros nos pasó que nos ofrecieran empleo en McDonald's, a compañeros y compañeras de nuestra organización. ¿Qué hace? Bueno, el gobierno le otorga determinados beneficios a determinadas empresas... ¿Cuál sería el inconveniente de trabajar con una persona que no tiene trabajo? Es menos del salario mínimo vital y móvil, no es trabajo en blanco. Por supuesto, yo estaría contenta de trabajar. Ahora, después, si es en negro, si a los tres meses me echan, si no tengo garantías básicas y agregadas, pero estamos hablando de ese tipo de trabajo. La ley de empleo hoy, que se está discutiendo en el Congreso y que está proponiendo el PRO, que está proponiendo Cambiemos, es eso. Es una ley de tercerización. Pero aparte, nosotros creemos que las empresas tienen que generar trabajo. Esto es un esquema de sectores súper concentrados en la economía para hacer negocios. Mientras tanto, las pymes en estos últimos meses se están fundiendo. Vía tarifazo, que está descargando sobre la Hacienda Inviable, un montón de producciones. Aquí está Marco Labania, seguramente en el próximo bloque se va a poder discutir. La apertura de las importaciones está generando enormes dificultades para las pymes y nosotros creemos que las pymes son las generadoras de empleo. No estos que están discutiendo inversiones que no van a resolver el problema de fondo del país. El problema de fondo lo resuelve la pequeña y mediana empresa, que es la que genera trabajo, y una acción del Estado sobre los sectores más humildes para incorporarlo en el mercado laboral. Lo raro es que teníamos búsqueda de inversiones en Angola y no había verdurazo. Eso es difícil. Nos quedamos a ver a otro mamarracho negable. Gracias a los tres por haber venido. Gracias.